El Fondo para la Atención de las Víctimas de Tránsito benefició a más de 2 millones de dólares a salvadoreños que sufrieron lesiones de familias que también tuvieron percances en algunos siniestros viales. La directora ejecutiva del Fondo para la Atención de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, Paola Bardi, brindó detalles del trabajo realizado en beneficio de los salvadoreños que sufrieron lesiones de familiares y de fallecidos en siniestros viales. La funcionaria manifestó su satisfacción por este logro y resaltó el compromiso continuo de la organización en la búsqueda de soluciones integrales para las víctimas de accidentes de tránsito. Bardi enfatizó que este tipo de acciones son esenciales para reducir el impacto que dejaron los siniestros viales en las familias afectadas, permitiéndoles reconstruir sus vidas. Con respecto al año 2023, en cumplimiento a uno de nuestros fines esenciales, la entrega de prestaciones de ayudas económicas fue de 2.484.050, beneficiado a 2.517 familias, dijo Bardi. Además, dijo que de dar ayuda económica, brindan apoyo con el programa de rehabilitación, con el cual dan acompañamiento en la obtención de los certificados de discapacidad, prótesis, servicios de fisioterapia y apoyo para que las personas puedan reinsertarse en la vida laboral. Nuestro objetivo dentro del programa de rehabilitación es que las personas puedan reincorporarse a la vida productiva, por lo que trabajamos de la mano con el Ministerio de Trabajo, a través de la bolsa de empleo que ellos tienen para darles oportunidades. Expreso Bardi. Informo para ITV Noticias, Samuel Barrios.